El taller de corte y confección que se incluye dentro de la oferta de las aulas de formación, artes y oficios del Área Municipal de Cultura da respuesta cada año a la gran demanda que suele haber en esta modalidad. Ahora está comenzando el segundo trimestre del curso y aún quedan algunas plazas vacantes para las personas que estén interesadas. Sigue habiendo bastante gente, pero es verdad que en este trimestre, por ejemplo, podemos ofertar, nos quedan unas plazas vacantes por la tarde, algunas. Es decir, que si alguien está interesada, puede venir. Las alumnas que forman el taller de corte y confección repiten en muchos casos tras haber participado en ocasiones anteriores y buscan perfeccionar su técnica y adquirir nuevos conocimientos. El grupo, además, suele estar muy unido y al margen de las técnicas y de los trabajos que acometen el curso, sirve de lugar de encuentro. Esta máquina es una lindura porque facilita muchísimo el término de todas las prendas y se quedan como si fueran de fábrica. Los dobladillos, las costuras interiores, todo eso, en vez de ir dando pasitos, pasitos con la aguja, como antes se hacía, se hacía un doble cruce, pues ahora en un plis-plá, pues la máquina te lo hace perfectamente. El corte y la confección es un oficio y, como tal, es imposible conocer todos los entresijos de la profesión en un solo curso, pero en este taller se trata de dotar a las alumnas de las herramientas necesarias para que puedan acometer los trabajos que quieran hacer. Empezamos desde la base, es decir, enseñamos lo que es todo el patronaje y sus transformaciones. Después la gente puede aprender a coser a máquina, desde la máquina automática hasta la máquina industrial y la remalladora. Por ejemplo, la máquina industrial, pues hace unos años la tenemos y es para la gente que ya tiene más experiencia, corre muchísimo más y además cose diferentes tipos de tejido que la máquina automática no lo cose. Y después las puntadas básicas de mano, es decir, todo. Es un curso que la gente entra en diferentes fechas. Hay gente que permanece en los años y van adquiriendo nivel, pero después la gente yo un poco me voy adaptando al nivel de cada persona. Es decir, se individualiza un poco la clase a cada persona y la gente va aprendiendo, pues, haciéndose su ropa. Y, bueno, hay gente que lleva ya varios años y tiene más nivel y la que entra por primera vez, pues, me tengo que enseñarle lo básico. Las personas interesadas en inscribirse en el taller de corte y confección solo tienen que pasar por el Área Municipal de Cultura en el Convento de Santa María. Yo lo aconsejo a todas las personas que, como yo, ya nos hemos jubilado y que les gusta un poquito la costura. Aquí se pasa un rato estupendo, la maestra es estupendo, se aprende muchísimas cosas y, bueno, y tiene la satisfacción de hacerte tú alguna cosita, desde una falda hasta un vestido, hasta un pantaloncito y, bueno, es una cosa que está muy bien.